Hey gente, hoy les traigo información sobre Xicor. Comencemos. Xicor es también conocido como Saiko, es un villano de la serie de Dragon Ball Absalom. Él es el verdadero hijo menor de Goku, debido a un engaño por parte de la supremo Kaioshin del oeste. Por lo tanto haciéndole medio Saiyajin y medio Kaio, en sí un Saiyajin Dios en otros términos. Ahora veamos un momento las transformaciones de Xicor. Xicor a menudo suele ser arrogrado. Y vea todas las formas de vida débiles como seres patéticos. Él no es nada como sus hermanos, ni tiene la personalidad de su padre, sin embargo, él le guarda mucho respeto a su padre, Goku. Goku, incluso fue a la tierra solo para encontrarse con él, a pesar de que su objetivo era matar a Goku, para tomar su posición como el ser más poderoso del universo. Xicor, hijo del más poderoso Saiyajin también se jacta diciendo, que él es el ser perfecto y declara que va a ser el heredero de Goku sobre el universo. Cuando en realidad Xicor parece estar equivocado, porque él está convencido de que Goku, su padre, era el más grande gobernante sobre todo el universo. Los conocimientos y las creencias que tiene sobre su padre, no son más que mentiras dichas por su madre, lo cual le lleva a acciones equivocadas solo porque vive en una mentira, pero en el fondo Xicor, es un buen hijo y quiere hacer lo que su padre deseaba, pero él vive equivocado. Eso es todo amigos, déjame tu opinión sobre este personaje en los comentarios, y si sos nuevo suscríbete, hasta la próxima.